¡Hey! ¿Qué onda chavales? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en una nueva reacción, tenemos una reacción de Luchito Ya sabéis que en el anterior vídeo, yo iría a verlo, eh En el anterior vídeo tenemos la intro de su álbum, ¿vale? Tenemos 7 canciones que reaccionan este álbum Que se irán distribuyendo en estos días Pero que sepáis que yo los voy a subir todos, ¿vale? O sea, no tengo problema en escuchar Luchito, me parece un tío muy grande Me parece un tío que va con la verdad por delante Y básicamente Todas esas vainas, ¿vale? He pegado los saluditos en el anterior vídeo, voy a buscar si tengo otro Y doy un saludito ahora a la gente que me lo pide por Instagram Recuerda seguirme por vídeos sociales, por favor Sígueme por todas, saco música, tengo ahí el Spotify Twitch, que hago vídeos O sea, hago directos a veces Twitter, sígueme por Twitter, no me sigues Feo Y luego, sígueme por aquí por Instagram, ¿vale? Dame el favor, vamos allá Un saludo por Joan9, que me dice Me encantan tus reacciones, me río mucho, gracias amigo por verla Y un saludito también A mi colega ManelLopez9 Que me dice, bro, eres un jefazo, te mereces mucho más Sus, tus vídeos se hacen más divertidos Y no se hacen nada pesados como otras vídeos de reacciones Llegarán muy lejos Así que nada, chavales Ya sabéis Seguidme por ahí por mi Insta Y os pegaré unos saluditos por aquí en los videitos Que la verdad Me tocáis la patata fuerte Vámonos Querían trap FT Lil Troca Nivel álbum Increíble 1080 Y no vamos por adentro Me voy a cambiar el marco así Lo que es en puro vídeo ¿Vale? Esto no hay ni filtros ni nada En lila, ¿vale? Es más bonito Así como querían trap El trap lila Por la cara Este inicio de beat se me ha parecido a uno Que cogí yo por internet hace tiempo Me suena No, me callo Señor sepa ¿Qué es señor sepa? Me he perdido ¿Alguien sabe que sepa? Por favor Los de Argentina Por favor Que sepa Me he perdido Lil Troca es CRO pequeño ¿Vale? O sea, he estado viendo antes de la reacción Unas canciones suyas Y es CRO de pequeño ¿Vale? Es un CRO así chiquitito Y lo va a petar también como él ¿Por qué no? O sea, sinceramente Es que esa mierda Tío O sea, lo digo en serio Es el flow que le mete Lil Troca O sea Es como un CRO chiquitillo Es puro estilo Puro flow Y no sé Futuro en general ¿Qué fácil lo hace tío? ¿Qué fácil lo hace tío? Y cuando entre Luchito Y cuando entre Luchito va a ser La mezcla Va a decir Lil Troca Luchito ¡Pam! Y revienta vivo Sinceramente Hasta que no aprenda Que sepa Os juro por Dios Que es que voy a buscarlo En el diccionario ¿Eh? Voy a buscarlo en el diccionario Porque es que no sé que sepa Mensaje Que le baje Oh ¡Sí! ¡Bien bro! Me encanta Bien tío Bien Esa sí Me gusta tío Me gusta mucho Ole tú Disparo la cara Como un y taca Dice Ñomlo Siempre se la saca Si no mata Te mata Yo que siempre ando con Dani Conmigo ¡Pra! 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 ¡No me falta en nada! ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Joder Perro Pero ¿Cómo eres así? ¿Cómo eres así tío? ¿Cómo te acabas de hacer? Mira Atended a los finales ¿Vale? Básico Barilo Táctico Rápido Dramático Negro Quiebro Suegro Tiemblo Mi prima ¿Qué cojones tío? Que le baje Sigue ¡Claro que sí! Se los traje Se los traje ¡Sepa! ¡Ja, ja, ja! La cena lo está pidiendo Que le baje Pero dime que sepa tío O sea Alguien Por favor Algún comentario dice Que que sepa ¿Lo has logrado? Eh Buenardo Eh Voy a poner Eh ¿Qué es Eh Sepa? A lo mejor me matáis ¿Sabes? Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Se los traje! ¡Ey! La cena está pidiendo Que le baje ¡Qué juego más aburrido! ¡Otra vez el puto LOL! ¡Tiene el monopolio! ¡Me cago! Eh Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y sígueme por todas mis redes sociales En el momento de ahora mismo Para que tengas 50 años de buena suerte Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Mi gente Chao